Uno. Muy buenas noches a todos los participantes que nos están acompañando el día de hoy. La charla que tenemos preparada está dirigida por la universitaria Silvia Montoya. Es estudiante de onceavo semestre de medicina veterinaria de la Universidad Nacional de Colombia con profundización en salud pública y toxicología acuática. Presidente de IFSA, International Veterinary Student Association, Capítulo Colombia, pasante de Nestlé, Purina, Colombia en el área de nutrición de caminos y felinos. Silvia, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hola, muchas gracias a todos. Qué pena es que les estoy enviando el link a unos amigos. Perdónenme, voy a ser famosa. Bueno, es un placer conocerlos a todos. Gracias por conectarse. Como les comentaba nuestra compañera, pues yo les voy a hablar un poquito sobre la parte de nutriciones mascotas. Voy en onceavo semestre que ya es casi para culminar la carrera. Entonces espero que toda la información que yo les pueda transmitir, pues sea muy valiosa para ustedes. ¿Listo? Bueno, esta charla se llama El ABC de la Nutrición de las Mascotas. Ya se van a dar cuenta por qué. Es una memotecnia para que ustedes la tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno, esta charla se llama El ABC de la Nutrición de las Mascotas. Estoy escuchando retorno. No sé qué pasa. Déjenme un segundo. Bueno, me avisan si algo raro pasa. ¿Listo? Gracias. Bueno, quiero comenzar con esta frase que se llama, que es de Paracelso del siglo XVI, que básicamente dice, todo es veneno y nada es veneno, y solo la dosis hace el veneno. Esto básicamente porque tenemos como muchas creencias respecto a ciertos productos y a ciertos alimentos, y bueno, es importante destacar que todo en exceso es malo y también no consumir ciertas cosas también es muy malo, tanto para la salud humana como para el animal. Bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a necesitar? Me están escribiendo. ¿Me confirman si porfa están viendo las diapositivas? No, Silvia, no se está viendo la presentación. A ver, ¿qué está pasando? Hay mucha pelota, no había compartido pantalla. No, ya está empezando la presentación de compartir pantalla. ¿Listo? Ahora sí la estamos viendo. Ajá. Ay, no, qué vergüenza. Bueno. Bueno, ¿vuelvo a comenzar o díganme qué hacer? Dale, sí. Bueno, nuevamente entonces, les voy a hablar un poquito sobre nutrición veterinaria. Si esta cosa me deja ocultar el panel. Bueno, pongamos la carrellita por si acaso. Acerca pues de la nutrición veterinaria, nutrición específicamente de carinos y felinos. Y el título, el ABCD de la nutrición de las mascotas, básicamente es porque es una miemotecnia para que ustedes más adelante aprendan qué buscar para alimentar a sus mascotas. ¿Listo? Como les mencionaba, quería comenzar con una frase de Paracelso que dice básicamente que todo es veneno y nada es veneno y que solo la dosis hace el veneno. Es decir, pues que, como les comentaba, no es bueno descuidar ciertas cosas de las dietas, eliminarlas por completo y tampoco, digamos, sobrepasar ciertos requerimientos. Entonces, nada en exceso es bueno y tampoco en deficiencia. Listo, ¿qué vamos a aprender o a revisar en el día de hoy? Si es un perro o un gato, ¿qué necesito? Si tengo más mascotas, ¿cómo manejarlo? ¿Qué necesita mi mascota de acuerdo a sus necesidades específicas en la parte nutricional? ¿Cómo elegir el ABC ideal? Que ya vamos a ver qué es el ABC. ¿Cuál de todas las opciones elegir? De toda la gama que tenemos. ¿Qué son los ingredientes? ¿Qué son las calorías? ¿Cómo mirar una tabla nutricional en el caso de las mascotas? ¿Cuáles diferencias hay entre perros y gatos en esta parte? Ya irnos a la parte de, bueno, ya compré el alimento que le voy a dar a mi mascota. ¿Cómo se lo suministro? ¿Y qué comida o qué alimentos debería yo evitar? ¿Y qué alimentos puedo dar como snack? ¿Listo? Porfa, me avisan si hay algún problema. Estoy pendiente del celular solamente de ustedes. ¡Listo! ¿Qué vamos a mirar primero? Si nuestra mascota es un gato o un perro, hay que tener en cuenta muchos factores. Vamos a comenzar por los gatos que, como la mayoría pronto saben, y si tienen gatos saben que son bastante chinchosos. Entonces, ¿qué pasa con los gatos? Los gatos tienden a fracturar la partícula de concentrado, es decir, ellos sí tienden a morder, a fracturar con sus dientes las partículas. Ellos están comiendo varias veces al día pequeñas porciones. No es, digamos, como un perro que se come toda la comida de un solo, que parece una aspiradora, literal. Los gatitos son un poquito más selectivos a la hora de comer. A veces pueden, inclusive, seleccionar dentro del concentrado las pepitas. Y, digamos, que de acuerdo a su comportamiento natural, pues, digamos que ellos son más bien solitarios, no es que sean muy de compartir la comida, pero, pues, esto puede pasar, digamos, cuando la oferta de comida es muy alta, entonces ellos sí pueden llegar a compartir esos espacios de alimentación. Son muy exigentes con el agua. Hay que tener en cuenta que la parte nutricional también incluye el agua, pero no son consumidores ávidos de agua, realmente. Ellos tienden a consumir muy poca agua y esto, pues, también tiende a generar ciertos problemas de salud. Y son muy dados a las texturas. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que los alimentos, digamos, húmedos de gatos vienen en múltiples texturas para favorecer la alimentación. En el caso de los perros, como les comentaba, ellos son aspiradoritas, entonces ellos tragan el alimento completo, muchas veces ni siquiera fracturan la partícula del concentrado. Llega un berlín acá a fastidiar. Si lo ven por ahí brincando, perdónenme, berlín es mi gato. Tienden a comer comidas grandes, es decir, tú les sirves dos veces al día y ellos comen toda la comida que tú les sirves en esa porción de una. Ellas son aspiradoras, ellos comen lo que se les atraviese, medias bolsas, sobre todo si son golden. Y ellos pues sí tienen un hábito de alimentarse en grupos, en manadas, como ustedes saben, pues deciden de los lobos, entonces ellos sí tienen ese tipo de hábitos. Lo otro pues es que ellos sí tienden a consumir un poco más de agua, inclusive pues después del ejercicio tienden a consumir más agua. Y en esto hay que tener mucho cuidado, ya lo veremos en la próxima charla respecto a los perros de talla grande con el consumo de agua y concentrado antes del ejercicio, el concentrado o después del ejercicio mucha agua. Y los perritos pues sí son muy buenos en la parte del olfato, entonces pues ellos se guían un poco más por el olfato y la parte de alimentación. Esto no quiere decir que los gatos no estén guiados por la parte de los olores y tampoco quiere decir que los perros pues no se guíen por las texturas, pero digamos mayoritariamente eso es lo que pasa. Perdónenme. Listo. Siguiente. Entonces, ¿qué necesita mi mascota? Lo primero que yo tengo que pensar antes de comprar un producto para alimentar a mi mascota no es el precio, no es qué tan bonita se ve la etiqueta, no es nada de eso. Lo primero que tenemos que mirar es si es gato o es perro. ¿Listo? Ya les voy a explicar por qué en la siguiente diapositiva. Lo siguiente es si es un cachorro, cachorro depende del tamaño, pero generalmente al año, año y medio se considera que los perros y los gatos ya son adultos. Adultos en la etapa de año, año y medio a siete años alcanzan una etapa intermedia que vendría siendo la senior, que es a partir de los siete a los once años. Eso varía porque pues realmente los perritos específicamente de razas más pequeñas tendrían a durar más tiempo. Entonces, bueno, senior de siete a once años y más de once años geriátrico, pero me gusta, digamos, en casillar geriátrico desde los siete años, tanto en gatos como en perritos, porque digamos que sus requerimientos nutricionales cambian a partir de los siete años. Entonces, es mejor ponerlos juntitos. Y ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de productos para geriátricos vienen a partir de los siete años. Lo siguiente es si mi mascota tiene alguna condición especial en su etapa de vida, que sea fisiológica, tipo que sea una perrita o una gatita que esté distante o en época de lactancia. Lo otro también que hay que tener en cuenta es el nivel de actividad física. No es lo mismo tener un perrito prequicefárico, entiéndase Bulldog, estos chiquititos, me olvidé, Pug, los chiquititos que son chatos, obviamente no pueden tener el mismo nivel de actividad física que un border coli, que son los pastores. Y si además ellos practican esta actividad física rutinariamente, pues obviamente sus requerimientos nutricionales van a ser diferentes. Y por último, pero no menos importante, es la parte de la salud. Si yo tengo un gatito o un perrito con una enfermedad renal, con problemas de alergias alimentarias, ya sea a nivel de tracto, gastrointestinal o nivel de piel, pues su dieta va a variar. Y los ingredientes de su dieta van a variar. Otras cosas que podemos considerar, que esos sí ya son muy asociados ya al propietario o al tenedor, son los ingredientes del alimento y las tecnologías. ¿Listo? Y eso ya se los voy a explicar un poquito más adelante. Bueno, ¿qué pasa con los perros y gatos? Yo preferiblemente no debo darle a un perro alimento de gato ni a un gato alimento de perro. ¿Por qué? Porque cada uno tiene unos requerimientos nutricionales completamente diferentes en cuanto a proteína, en cuanto a grasa. Y específicamente esos como componentes que ustedes ven ahí son, digamos, nutrientes esenciales en la dieta de estos animalitos. Es decir, que ellos no pueden producirlos por sí mismos y requieren ingerirlos en la dieta. Entonces, ¿qué pasa? Si yo a un gato le doy comida de perro, como ustedes pueden dar los dietos, los perros no requieren en la dieta taurina. Y la taurina es muy importante en los gatos. Entonces, digamos que no es conveniente que si yo tengo un perro le dé comida de gato y viceversa. Ya pasando al tema de la edad, perdónenme. En el caso de cachorros y geriátricos, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los cachorros, pues que ellos están en crecimiento, desarrollando sus huesitos, sus órganos. Entonces, van a necesitar unos niveles de proteína más altos. Tienden a ser un poco más activos que un geriátrico, claramente. Y, pues, obviamente son de menor tamaño. Entonces, van a perder temperatura más fácil y, pues, su estómago es más chiquito. En el caso de los perritos o gatos geriátricos, pues, su actividad física disminuye. Los órganos de los sentidos, como la vista y el olfato, disminuyen. Entonces, el alimento, pues, tiene que atraerlos un poquito más. Su masa muscular, es decir, lo que no es grasa, se tiende a perder. Y, pues, también pueden presentar alteraciones en el comportamiento, que se vuelvan más agresivos con la comida, más territoriales. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Listo, lo que les decía. En caso de que nuestro perrito, nuestra perrita o nuestro gatito, nuestra gatita, perdón, esté en etapa de gestación o lactancia, ellas tienden a disminuir su consumo, pues, porque el cachorro está ocupando espacio en su estómago, entonces, tiene menos espacio para comer. Tienden a comer con mayor frecuencia por esa misma razón. Y requieren dietas de alta digestibilidad, hipercalóricas, y, obviamente, van a consumir más agua, principalmente las lactantes, pues, porque tienen que producir leche. Listo. En el caso, digamos, de perritos o gatos con enfermedades ya sistémicas o crónicas, pues, de acuerdo a la enfermedad, tenemos que tener muy en cuenta ciertos factores. Por ejemplo, en las enfermedades renales o cardíacas es importante el control del sodio o la sal, por así decirlo, porque eso nos va a generar un estrés adicional en el sistema cardiovascular y, pues, la idea es evitar eso, porque, pues, tienden a tener, pues, obviamente unos daños a nivel de riñón que va a disminuir ciertas funciones a la hora de eliminar por orina ciertas sustancias. Entonces, hay que reducir el sodio para evitar la hipertensión y otro tipo de cosas que seguramente les explicará su veterinario si el paciente tiene estos problemas. No me voy a extender mucho acá porque si no les daría una clase de medicina interna. Bueno, en el caso de la obesidad es importante, pues, favorecer el consumo de fibra para eliminar un poco ciertas sustancias, pues, a nivel de tracto gastrointestinal, generar saciedad. Aparte de eso, pues, los antioxidantes, porque, pues, las personas que de pronto saben, la obesidad genera un estado de inflamación persistente y, pues, hay liberación de radicales libres que van a generar muchas lesiones en la mayoría de los tejidos. La obesidad es un problema muy serio en las mascotas que no debería ser subestimado. En el caso de la piel, pues, obviamente, se requieren ácidos grasos omega que ayuden a disminuir la inflamación del epitelio, vitaminas y minerales que están, pues, relacionados con la renovación de esas células a nivel de piel. En las alergias alimentarias tienen que ser dietas muy específicas en que la proteína no genere tanta reacción del sistema inmune o que la partícula sea tan pequeña que no pueda dar lugar a esa reacción. En el caso de las gastroenteritis, pues, que sean fácil, de fácil digestión y que sean muy ricas porque son pacientes que no tienden, o, bueno, mascotas que no tienden a comer, que vomitan y tienen diarrea frecuentemente. Entonces, la idea es que, pues, les guste lo que estén comiendo y que se pueda digerir fácilmente y no les genere una sobrecarga. Y en el caso de los geriátricos, principalmente, que suelen tener enfermedad degenerativa articular que coloquialmente se conoce como artritis, pues, es importante que tengan glucosamina y contritina que ayudan, digamos, a disminuir el daño a nivel articular en los cartílagos y, pues, obviamente, mejoran la calidad de vida de nuestros perritos y de nuestros gatitos. ¿Listo? Y listo, ahora, ¿qué es ABC? Esto es muy importante que siempre lo recuerden. Y es que el alimento que ustedes den a su mascota de rutina tiene que ser un alimento balanceado completo. ¿Qué dice el ICA respecto a eso? ¿Por qué me quedo en el ICA? Pues, porque el ICA es el que regula acá en Colombia la parte nutricional y de medicamentos de los, bueno, sí, y de medicamentos de las mascotas. Entonces, ellos dicen que un alimento balanceado completo es una mezcla de ingredientes que se le da a un animal destinado a suplir sus necesidades nutricionales como única fuente de alimentos. Es decir, yo le puedo dar, bueno, les voy a mostrar mis snacks. Yo le puedo dar esto al perro o al gato y él no requiere que yo le dé absolutamente nada más que agua para poder cumplir sus necesidades biológicas, para correr, para reproducirse si es que yo quiero que se reproduzca. Para, pues, para crecer, para estar saludable. Que es capaz, obviamente, ese alimento de generar, de mantener la vida y promover la producción. Esto va más enfocado hacia las especies de producción sin que consuma nada aparte del agua, como les decía. Entonces, ustedes siempre deben leer las etiquetas para verificar que el alimento diga alimento balanceado, alimento completo, o puede decir alimento balanceado y completo, para que ustedes lo puedan suministrar sin ningún problema. En el caso de los snacks, por ejemplo, va a decir suplemento. Voy a ver si tengo por acá un paquete de snack de rin, pero no lo veo. Listo. ¿Cómo elegir el alimento balanceado y completo ideal? Entonces, lo primero es lo que yo ya les comenté, los factores específicos de la mascota, sus preferencias, sus enfermedades, la composición nutricional del producto y los ingredientes. Yo sugiero, pues, que, la verdad, como persona que le gusta la nutrición, futura veterinaria me gusta mucho que el empaque diga las kilocalorías que tiene el alimento. ¿Por qué? Porque eso me permite a mí poder calcular de acuerdo a muchos factores, como la edad, el estado, digamos, de condición corporal, que es que si están gorditos o muy flaquitos, si está operado o no, si tiene enfermedades, si quiere bajarlo o subirlo de peso. Con base en las kilocalorías, yo puedo determinar la relación exacta que le tengo que dar a mi mascota o a sus mascotas, y, pues, eso es muy bueno para nosotros como veterinarios. Entonces, yo lo recomiendo, no es obligatorio, pero, pues, es una herramienta muy útil para nosotros. La reputación del vendedor. Yo sé que quizás acá hay personas muy encaminadas hacia el orgánico, hacia las nuevas marcas, pero es muy importante que ustedes sepan quién es ese vendedor, qué investigación ha hecho al respecto con los ingredientes o las tecnologías que implementa en su alimento y que tenga un sistema de quejas y reclamos. Es decir, que si su mascota a ustedes les dieron ese alimento, y se enfermó, le dio diarrea, se puso súper mal, que ustedes pueden comunicarse con ese vendedor y le digan, no, mira, creo que el alimento le hizo daño, ¿qué podemos hacer? Las grandes empresas generalmente les dicen, no, pues, tráeme el alimento a ver si es que está contaminado, bla, 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 bla. Listo. No todo lo que brilla es oro, chicos y chicas. Entonces, muchas veces ustedes van a ver en las etiquetas, no solamente de los alimentos de los animales, sino inclusive las de uno mismo, que el alimento es orgánico, que es grain free, que es gluten free, que es no sé qué, y ustedes van y revisen los ingredientes y no concuerda con nada lo que dicen las etiquetas. Entonces, es muy importante que ustedes revisen, si les están ofreciendo un producto orgánico que seguramente tiene un mayor precio en la góndola, pues, que ustedes revisen que efectivamente sea orgánico, que tenga el sello, o que si es grain free, pues, que no tenga granos, y ese tipo de cosas. Listo. Y, pues, obviamente, si ustedes dicen como, no, mi perro la última vez tuvo problemas renales, yo mejor le pregunto al veterinario, pues, estaría súper bien que ustedes puedan elegir el alimento, pues, con su veterinario. ¿Cuál de todas las opciones? Listo. Ya sabemos que tenemos que tener en cuenta antes de comprar el alimento. Ahora, ¿qué opciones tengo? Tenemos el alimento seco, que se conoce como concentrado, purina, pienso, cuido, no sé cuál, pepitas. El alimento húmedo, que generalmente viene en lata o en sobrecitos. Las dietas de prescripción, que son específicas para problemas crónicos o enfermedades crónicas en perritos y gatitos, que pueden venir húmedas o secas. Y las dietas, digamos, no convencionales, que son las que están muy de onda ahorita, que son las dietas precocidas, las dietas BARB y las dietas caseras. Entonces, ¿por qué aparece tachado las dietas veganas y vegetarianas? Por lo que les comentaba de, digamos, en los gatos se requiere la taurina. La taurina se obtiene únicamente de la proteína animal. Es decir, que si yo le doy a mi gatito una dieta vegana o una dieta vegetariana que no tenga proteína animal, pues, voy a generarle series problemas de salud. Ya más adelante les voy a explicar qué les va a generar. ¿Listo? Les voy a explicar qué pasa con las dietas no convencionales. ¿Cuáles? BARB, precocidas o caseras. Las dietas secas y húmedas generalmente no tienen este tipo de problemas porque ya les voy a explicar por qué. En el caso de las dietas no convencionales, generalmente no son producidas a gran escala por grandes empresas, sino que es habitual, pues, que sean empresas colombianas. Algunas son importadas, pero la mayoría son nacionales. Entonces, ¿qué es lo importante? No es que yo les diga como no jamás consuman de estas dietas, tampoco les voy a decir consuman de estas dietas. Eso tiene que ir acompañado de una recomendación médico-veterinaria porque estas dietas no convencionales son las que se emplean en casos muy específicos. Por ejemplo, que el paciente, perdón, la mascota tiene alguna intolerancia a algún alimento en específico, alguna proteína en específico, ya sea de origen animal o vegetal, y no, digamos que lo único que podemos hacer es irnos a estas dietas no convencionales o que, digamos, tenga una neoplasia y esa neoplasia, digamos, que no esté respondiendo bien a tratamiento con el acompañamiento nutricional que venía tratando y se intenta una dieta no convencional. ¿Qué pasa con las dietas no convencionales? Lo primero que tenemos que mirar es la receta. ¿Qué ingredientes tiene? ¿En qué proporciones? Si se está suplementando lo que yo les comentaba anteriormente de gatos y perros que requieren diferentes cosas como la taurina, el ácido linoleico, el ácido araquidónico, ese tipo de cosas tenemos que revisarlas. ¿Cómo está preparado este alimento? ¿Cómo lo están preparando? Entonces, si es una dieta BARF, hay buenas prácticas de manejo de este alimento, las personas que lo preparan están usando guantes, tapabocas, gorrito, todo lo que se le quiere para preparar este alimento. Si es un alimento cocinado, entonces, ¿a qué temperatura? ¿Por cuánto tiempo? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Lo otro, ¿cómo se está almacenando este producto y la rotación? Es decir, yo lo tengo que refrigerar, lo tengo que congelar, cuando lo trajeron los proveedores, lo dejaron media hora y al sol, ¿qué está pasando con ese alimento? Y, pues, obviamente la rotación. ¿Cada cuánto, o sea, cada cuánto se está desocupando esa nevera y vuelven a entrar y traer un nuevo producto? ¿Cuánto está durando ese producto refrigerado o congelado? Eso es muy importante que lo revisemos. Obviamente que cumpla con la reglamentación ICA, es decir, que venga con el reporte de proteína, de grasa, con fecha de vencimiento, fecha de lote, todo ese tipo de cosas importantes para que en el momento de lo que yo les decía, ustedes tengan que hacer algún reclamo, tipo, yo le di a Firulais, dieta BARF y le di una gastroenteritis tremenda, entonces, ¿con quién me va a comunicar? Además, que ustedes saben que las dietas, las cuentas de veterinario no son baratas, entonces, que ustedes al menos tengan un respaldo de alguien, ¿listo? Bueno, esto que está en rojito es por lo que yo no recomendaría como de primera lección este tipo de dietas no convencionales. La primera es algo conocido como ETAs, que son las enfermedades transmitidas por alimentos, y la segunda son los cuerpos extraños, ya les voy a explicar, la tercera, no menos importante, las enfermedades carenciales, que son las más comunes y las más graves en esta clase de dietas, y los factores antinutricionales. Bueno, en el caso de las ETAs, o enfermedades transmitidas por alimentos, lo más común es que estas, perdónenme, que estas dietas se contaminen, ya sea porque durante el proceso de manufactura, de creación del alimento, no se tuvieran los cuidados, o porque simplemente nosotros en nuestra casita por desconocimiento, no sabemos que estos alimentos no pueden permanecer mucho tiempo por fuera de, digamos, de la nevera, o lo dejamos todo el día servido, entonces ellos se contaminan. La comida que le vamos a dar a nuestro perro o a nuestro gato se contamina, o venía contaminada. Y lo más común es que vengan con salmonella, E. coli, o alguna entero bacteria que no solamente va a afectar a nuestras mascotas, sino que inclusive va a afectar a nuestra familia. Entonces constituyen un problema de salud pública, ¿listo? Y si tenemos niños en casa, pues peor, porque nunca falta el niño chiquito que va a meter el dedo a la comida del perro, y eso pasa. Los siguientes son los cuerpos extraños, que eso también pasa en la comida de humanos. Entonces lo chévere es que si uno sabe dónde compra la comida y tiene un sistema de cámaras y reclamos, uno puede ir a pelear. Entonces, puede venir con huesos o fragmentos de huesos o fragmentos de algún alimento en específico, puntillas, clips, plástico, lo que ustedes se puedan imaginar. Y eso nos va a generar una obstrucción en primer lugar, o inclusive una perforación de alguna víscera en nuestra mascota, y eso es lo que no queremos. ¿Listo? No es común que vengan los concentrados, pero puede pasar y también se puede reportar. Lo otro, pues unos factores antinutricionales, normalmente, en las dietas de los gatos, que es a los que más se les tiende a dar dietas crudas, en el pescado específicamente existe algo llamado tiaminasas. Las tiaminasas son una enzima que rompe la tiamina. ¿Y qué es la tiamina? La tiamina es una vitamina del complejo B que ayuda en procesos básicamente a nivel de sistema nervioso. Entonces, ¿qué pasa? Que si tenemos una deficiencia de tiamina, vamos a ver eso reflejado en signos clínicos asociados a sistema nervioso. ¿Listo? Entonces, eso es por un lado. Y por el otro, pues que puede haber unas contaminaciones con hongos específicamente y que eso es también en el caso de las dietas de los animales de producción, pues llevan a una disminución en la producción o pues en nuestras mascotas también puede generar problemas a largo plazo. Principalmente puede haber un daño en parte. La última, pero no la menos importante y la más frecuente es pues que estos alimentos no estén completos y balanceados y vengan con alguna deficiencia en algún aminoácido, nutriente, vitamina, mineral específico. Lo más común es pues que haya una deficiencia de taurina si es por ejemplo una dieta que yo preparo en casa que no sé que a mi gato le tengo que dar proteína animal. Entonces, la taurina está relacionada con muchos, muchos, muchos procesos en los gatos. El principal de ellos pues es en el corazón y si yo no le doy taurina a mi gato el corazón se va a agrandar, va a generar algo llamado cardiomempatía dilatada y pues ese corazón va a tener que trabajar más para dombiar sangre y a futuro pues obviamente el gato puede llegar a la muerte. Adicionalmente puede causar problemas de visión, de escucha, si digamos nuestra gatita la tenemos como criadero o simplemente la tenemos sin esterilizar, puede generar problemas en la reproducción, las crías también pueden salir mal entonces pues no es lo ideal. En el caso de la arginina que es tanto importante en gatos y perros es muy importante en el ciclo de la urea. ¿Qué es el ciclo de la urea? Básicamente uno de los ciclos importantes en el hígado que nos ayuda a desintoxicar el organismo. La arginina es súper importante en ese ciclo y si no está pues como vamos a desintoxicar nuestro organismo. Los omegas 3 que ayudan en la parte de la visión y aprendizaje principalmente pues en los chiquitines en los gatitos y perritos cachorros. La vitamina D que ayuda en la parte del sistema músculo esquelético. La vitamina A que ayuda en la parte del sistema inmune y epitelios pues en el caso principalmente de los gatitos. ¿Listo? ¿Qué vamos a mirar en las etiquetas? Ya sabemos que hay dietas convencionales, dietas no convencionales. Si hay dietas no convencionales que vamos a dar tenemos que revisar todos esos factores que vengan suplementados y ojalá con una recomendación de un veterinario. Pues por lo que ya les comentaba para casos muy específicos de nuestra mascota o que el veterinario como tal sea una persona que tenga mucho conocimiento que haya hecho una especialización o un diplomado o lo que sea de nutrición y me diga como mira tú vas a cocinarle así, 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 así y de tal manera tienes que comprarle tales suplementos dárselos a tal cantidad o sea es una tarea bien dispendiosa las dietas no convencionales no suelen ser para personas que no tengan mucho tiempo tampoco en casa ¿listo? Bueno, la composición nutricional el ICA que exige que se reporte humedad, proteína fibra, grasas y cenizas entonces ustedes tienen que revisar que eso vengan las tablas nutricionales de los alimentos yo les digo no tiene que venir obligatoriamente kilocalorías pero nos hacen un favor a los veterinarios ¿listo? La proteína para gatos es completamente diferente a la de los perros como ustedes pueden ver no sé si tengo acá el puntero perdónenme ¿dónde se mira esto? acá está como ustedes pueden ver los caninos el requerimiento mínimo de proteína es de un 20% en cambio los perinos es de un 34% también por eso no se recomienda una dieta vegano-vegetarina en gatos acá está la comparación de dos tablas nutricionales la de abajo es de perros la de arriba es de gatos y ustedes van a dar cuenta que la proteína varía y la fibra también varía ¿listo? en las cenizas que vamos a tener básicamente vitaminas y minerales o bueno principalmente minerales ¿listo? la humedad va a depender claramente del producto si es un alimento seco pues solamente la humedad va a ser muy bajita un 12% en cambio si es un alimento húmedo va a ser del 80% entonces por eso en el alimento húmedo generalmente tenemos que dar mayores cantidades que en el alimento seco listo esto es lo que tenemos que revisar que tenga nuestra etiqueta y lo otro que hay que tener en cuenta es que las dietas digamos tienen un porcentaje de digestibilidad y un porcentaje de disponibilidad es decir yo me como el alimento luego este pasa a mi intestino en donde se va a dar un proceso bueno a mi tracto digestivo y se va a dar un proceso de digestibilidad es decir que parte de esto que yo me comí se puede absorber en el intestino listo y luego viene la biodisponibilidad que parte de eso que yo absorbi en el intestino pueden usar mis tejidos para sus funciones vitales es decir yo me comí una manzanita la manzanita se absorbió la mitad de la manzanita en mi intestino y la mitad o sea un cuarto de esa manzanita la puede usar mi hígado para desintoxicar mi organismo listo entonces es muy diferente lo que consumimos a lo que realmente aprovechamos listo que es importante tener en cuenta que es un ingrediente y que es un nutriente ustedes van a encontrar en la tabla nutricional en la información nutricional de los empaques pues acá está las calorías bla 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 y por el otro lado en algún lado esto debería decir los ingredientes así acá está chiquitito maíz aguasal listo yo ahí podría escribir maíz aguasal y veneno el veneno es un ingrediente listo pero los nutrientes son lo que nos importa yo puedo agregar todo lo que yo quiera pero lo que aprovecha mi cuerpo y lo que me va a servir para cumplir una función vital es el nutriente listo acá pueden venir reportadas muchas cosas pero realmente lo que va a usar el organismo es completamente diferente listo hay ingredientes primarios que son pues los macro la proteína las vitaminas los minerales y los ingredientes secundarios que son los organolépticos organolépticos son los que le confieren sabor olor y textura al alimento también tienen que ver pues los macroelementos que vengan con calcio fósforo magnesio que ayudan a cumplir funciones vitales dentro del organismo y vamos a hablar de los aditivos existen muchos mitos alrededor de los aditivos que son malos hay muchas discusiones al respecto de los aditivos lo que yo les puedo decir es que los aditivos deben cumplir una función en el caso digamos de los que más nos generan como preguntas y dudas son los tecnológicos que son básicamente los que ayudan a conservar el alimento evitar que se dañe evitar que se pegue entre él el alimento son digamos necesarios y no todos son artificiales hay unos antioxidantes seguramente ustedes van a ver en el alimento que dice perdón vitamina E la vitamina E es útil para los procesos biológicos pero también ayuda a evitar que se dañe el alimento entonces digamos que a pesar de que existen muchos mitos alrededor de esto y como les comentaba al inicio de la diapositiva todo es veneno y nada es veneno depende de la dosis obviamente si nosotros nos pusiéramos a mirar todo lo que consumimos diariamente y todo lo que hacemos diariamente ya estaríamos peor que ahorita en cuarentena entonces pues yo les sugiero que tampoco se dejen llevar mucho como por este pánico generalizado listo están los organolépticos que son los ingredientes secundarios que son lo que les decía colorantes saborizantes aromatizantes no todos los productos los contienen generalmente el alimento es de mejor categoría suelen tener menos de este tipo de aditivos organolépticos pues porque tienen un contenido mayor de ciertas cosas que generan que el alimento por sí mismo pues genere esta atracción de sabor y olor listo los nutricionales que son los que se vienen suplementados en el alimento vitaminas aminoácidos y sales obviamente no todos los alimentos o sea no todos los ingredientes de una receta contienen todo lo que necesita nuestra mascota entonces se le suplementa y también pueden venir en ciertas formas en formas naturales o en formas artificiales y dependiendo nuevamente de la calidad del alimento van a venir más biodisponibles para que se pueda aprovechar mejor los zootécnicos no los voy a hablar ahorita pues porque no estamos hablando de animales de producción sino de mascotas ¿listo? y otra cosa súper hiper mega importante es que ustedes entiendan la diferencia entre prebióticos y probióticos porque hay muchos productos que reportan esto dentro de sus ingredientes entonces para que ustedes sepan y no les vayan a cobrar de más por algo que no existe ¿listo? los prebióticos son el sustrato o el alimento de los organismos que van a favorecer ciertas funciones entonces los prebióticos son el alimento o el sustrato y los prebióticos si son como tal el organismo el microorganismo vivo pues que le vamos a dar a nuestra mascota para ayudar en la microbiota gastrointestinal ¿listo? para favorecer ciertos procesos de digestión yo acá voy a procurar no mostrarles marcas mi gato estuvo mucho tiempo con antibiótico y así viene un probiótico viene en polvito generalmente puede venir en polvito o en líquido por ejemplo de pronto ustedes los estudiantes de medicina humana o inclusive los que han tenido agresorntritis recurrentes conocen de pronto la entero germina eso es un probiótico entonces para que sepa la diferencia prebiótico es el sustrato y el probiótico es un microorganismo ¿listo? bueno venimos a lo más denso y seguramente por lo que viniera ¿cómo se clasifican los alimentos? específicamente les voy a hablar del concentrado porque digamos las dietas no convencionales no suelen tener esta clasificación porque no se ha hecho mucha investigación de mercado de estas y digamos que es un poquito más complicado digamos categorizarlas pero entonces dependiendo del precio vamos a ver una diferencia pero voy a reanudar tenemos estas categorías la económica la mainstream la premium la premium en especial super premium y de prescripción las de prescripción como les decía son las que son para enfermedades muy específicas entonces la económica es esa digamos ese concentrado que podemos encontrar por bultos gigantes a un precio súper barato que puede variar de 3 a 7 pesos el gramo listo y la dieta super premium es esa que dice que viene con suplementado con X o con Y cosita con cierta tecnología y puede llegar hasta los 40 pesos el gramo ¿cuál es la diferencia entre estas categorías porque una es más cara que la otra y porque estas categorías suelen tener menos competidores por así decirlo es decir en la económica podemos encontrar 20 alimentos de línea económica y de prescripción encontramos 3 por ejemplo lo que ocurre es que dependiendo de la categoría el precio se va a incrementar porque lo que les decía la biodispinibilidad y la digestibilidad de los ingredientes de los productos super premium por ejemplo es mayor en ese sentido yo voy a tener que darle menor cantidad de comida a mi perro o a mi gato y lo voy a aprovechar mejor y eso se va a reflejado pues en uno en que no le tengo que dar tanta comida y dos pues que seguramente va a defecar menos entonces pues eso digamos que podría considerarse una ventaja a la hora de uno ser propietario y no tener que limpiar tanto lo otro pues obviamente es que la calidad de los ingredientes va a ser mejor no significa que la dieta económica sea pésima y la super premium entonces mi perro nunca se va a enfermar sino que digamos la cantidad digamos de proteína fresca en una dieta super premium va a ser mayor que en una económica no quiere decir que entonces una dieta económica no sea completa y balanceada simplemente que la calidad de los ingredientes va a ser mejor entonces seguramente ustedes van a ver reportado que en un super premium la primera digamos el primer ingrediente que les va a aparecer o el ingrediente mayoritario va a ser salmón pollo carne cordero lo que sea en el caso de la económica seguramente va a ser arroz o harina de pescado o harina de pollo entonces digamos que los ingredientes mayoritarios son de mayor calidad y pues tienden a generar un costo mayor y lo otro pues es la tecnología si ustedes se fijan las dietas económicas vienen muy enfocadas al sabor a generar digamos el consumo por parte de la mascota entonces viene que carne a la parrilla que frutas y verduras que no sé qué cosas y las dietas super premium vienen como este es el alimento ideal para tu perro raza pequeña de uno a dos años croqueta pequeña suplementado para huesos y dientes frágiles por ejemplo son alimentos muy específicos que van a estar muy enfocados a cuidar ciertas cosas de nuestras mascotas que ya está comprobado que tienden a deteriorarse más ¿listo? entonces ustedes se van a dar cuenta que en las líneas más económicas ustedes tienen concentrado para cachorros concentrado para adultos en las líneas super premium va a haber cachorro raza pequeña mediana grande mini problemas de piel un montón de cosas ¿listo? vamos a hacer pausa activa voy a tomar agüita esto es chistoso y triste a la vez porque los gaticos no deberían salir de la casa porque generan muchos problemas primero de ellos pues que menten más los gatitos callejeros y lo segundo pues que cazan aves y y reptiles en vía bueno en vía extinción y es chistoso pues porque como ustedes se pueden dar cuenta la propietaria o la tenedora estaba preocupada porque le da la cantidad adecuada según el paquete de comida a su mascota y resulta que él va a decir alimento otro lado ¿listo? bueno ya pasamos toda la parte de elegir el alimento ¿listo? yo sé que yo tengo un perro que es geriátrico que tiene problemas de articulaciones entonces ya sé que le tengo que dar un alimento especial para su edad que ojalá venga suplementado con chondroitina con glucosamina que si tiene los dientes que si ya no tiene dientes entonces que sea un alimento que yo pueda humedecer y que se haga papilla o que sea alimento húmedo entonces eso ya lo vimos ¿listo? ahora ¿qué factores debo tener en cuenta a la hora de comer? porque me avisan si me paso mucho de tiempo ¿listo? lo primero es definir el comidero en el caso de los perros no suele haber problemas con los comideros los perros no tienen problema con nada ellos comen hasta el piso en el caso de los gatos ellos tienen que ser un poco más exigentes y no se recomienda que el agua venga con o sea que no se recomiendan estos comideros dobles en donde el agua está al lado de la comida porque ellos digamos que asocian la comida a un animal muerto y pues el agua al lado del animal muerto pues no les va a gustar entonces lo recomendable es que el agua se coloque en un sitio diferente que no esté contiguo la comida hay diferentes tipos de comederos los tradicionales tú les echas la comida ya los comederos con dispensador los comederos automáticos automatizados que cada cierto tiempo giran y dejan que la mascota coma y algunos que están elevados diseñados para evitar el reflujo en el caso de los gatos se recomienda que tengan esta forma porque para los que tienen gatos o saben de gatos si ellos se comen ellos tienden a comerse lo del centro y alrededor que da la comida pero ellos son fastidiosos y entonces para ellos ya no hay comida entonces se recomienda que sean como así curvaditos y bueno que es lo importante de los comederos lavarlos frecuentemente en el caso de los gatos como les digo son bien chinchosos entonces lo que más se recomienda es que los comederos sean de vidrio porcelana o metal en ese orden obviamente prefieren el vidrio luego la porcelana y luego el metal y de últimas el plástico ¿por qué? porque no tienden a cambiar de sabor ni a conservar ningún olor o digamos sí algún olor el material obviamente pues si nuestro gato manda a volar la coca pues nos la vamos a poner una de vidrio entonces eso es importante en el caso de los gatos que son bien chinchositos pero si es de metal no hay ningún problema hay gatos que pueden lidiar con eso si es como mi gato puede lidiar con cualquier cosa come el piso listo el bebedero ya les decía lo de lo de los gatos en el caso de los gatos ellos no todos pero si a algunos les gusta más beber directamente la llave te les abre la llave y van y lamen entonces las fuentes están recomendadas hay que tener cuenta que esas esas fuentes deben tener filtros que se deben cambiar constantemente tienen electricidad entonces si el gato muerde el cable pues mejor no le compramos una fuente si no se electrocuta listo o le protegemos el cable los perros para que no hagan salpicadero o que son muy pesados para poder consumir el agua lo que hay que reconocer y pues lo ideal es que cada mascota bebiera un mililitro de agua por cada kilocaloría diaria por eso les decía que era importante saber las kilocalorías del alimento o por lo menos las kilocalorías que requiere cada mascota dependiendo de su tamaño de su edad bla 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 entonces lo que les decía los perros consumen agua frecuentemente y súper bien los gatos son más chinchosos entonces en el caso de los gatos lo más importante es cambiarles el agua todos los días y si es posible lavarles la coca todos los días y si le puedo cambiar el agua dos veces al día mejor ¿por qué? porque son muy exigentes con el agua y si favorecemos el consumo del agua nos podemos evitar problemas como obstrucciones urinarias por cálculos en algunos casos no en todos porque hay mascoticas que tienen predisposiciones especiales listo ¿cómo alimento a mi perro o a mi gato? hay tres métodos ad libitum que es el que menos recomiendo que es a voluntad es decir que yo le sirvo y no miré sale hecho el concentrado del día que no sé cuánto es y se lo comió por porciones que puede ser desayuno cena desayuno almuerzo y cena hay personas que inclusive tienen la oportunidad de darles cuatro veces al día y ojalá si se mide con una coquita medidora una tacita medidora hay gente que inclusive tiene gramera especial para la mascota que eso también es buenísimo y tiempo controlado este casi no se usa realmente no no es muy frecuente que es que le damos una ración casi que ad libitum a un perrito pero por un tiempo determinado y es más que todo para perritos que tienen problemas a nivel de los dientecitos y no pueden comer tan rápido pero pues en ese caso también le podemos servir por porciones y no hay ningún problema listo entonces yo recomiendo que sea por porciones y no que dejemos la comida ahí todo el día sin saber cuánto le dimos al perro o al gato porque nos puede llegar generalmente obesidad no es común que el perro quede o el gato quede desnutrido más que todo es problemas de obesidad pero puede pasar también que queden con hambre con hambre pues porque no se les dio lo que se les debía la frecuencia depende mucho de la mascota y de la especie como les decía los gatos ellos comen varias comidas pequeñas al día tú le puedes depende del gato le puede servir el concentrado la porción diaria o sea digamos si yo tengo que dar 60 gramos le puede servir los 60 gramos y si no es un gato hogaroso él puede divinamente hacer durar esa comida todo el día por ejemplo mi gato yo sé que yo no le puedo servir toda la porción del día porque a veces la come toda y queda como un mayor y se enferma entonces mi gato yo le tengo que dar por ejemplo dos veces al día entonces eso depende lo más recomendado es de dos a tres veces al día si la mascota está saludable si es una mascota con diabetes pues solamente eso va a cambiar si es una mascota con ansiedad por la comida eso va a cambiar y si es una mascota pues con obesidad también aunque ustedes no lo crean en el caso de las mascotas con obesidad generalmente es porque son ansiosos por la comida y lo que se recomienda es darte cuatro o cinco veces al día la comida ¿listo? inclusive hay perritos que uno podría intentar hacerlo de los gatos dejarles la ración todo el día esos perritos chiquitos chinchosos que no les gusta comer pero pues yo recomiendo mejor racionarlos si es posible es decir dividirlo en dos o tres comidas al día ya sea gato o perro ¿listo? la ubicación es súper importante en el caso de los gatos les decía que no puede estar cerca la comida en el caso de perros no hay mayor problema pero pues solamente no lo pongamos cerca al sitio donde ellos hacen sus necesidades donde hacen chichipopo por favor si hay varios perros o perros y gatos o gatos dos gatos en una casa pues evitar que haya competencia por la comida como en este caso si vemos que eso se presenta pues intentemos separarle sus comiditas para evitar que se agredan entre ellos y adicionalmente pues que un perro o gato coma más que el otro entonces tengo un gato hiper anoréxico y tengo otro gato hiper mega hueso entonces evitar eso en el caso de los gatos favorecer la conducta de casa entonces ponerles el plato como en un sitio escondido les podemos poner varios platos y eso favorece el ejercicio ¿listo? bueno ya tenemos la parte de la alimentación en general yo sé que todos somos súper gomosos de darles a nuestras mascotas golosinas snacks galletas que el trocito de la fruta que lo que sea entonces lo ideal pues es acompañarlos de un entrenamiento yo entreno a Merlin con las galletas y les enseño a dar vueltas y cosas así si un gato puede un perro también también podemos buscar alimentos que tengan un beneficio extra tipo en el caso de los gatos bolas de pelos control de bolas de pelos en el caso de los perros cuidado oral ¿qué es lo más importante? pues que estos snacks galletas golosinas no constituyan más del 10% de las kilocalorías diarias de la mascota por eso nuevamente es muy importante nosotros saber las kilocalorías del alimento como tal diario para decir bueno si yo le voy a dar 100 gramos de comida entonces yo no me puedo pasar de darle 10 gramos de snacks y eso se lo tengo que reducir en kilocalorías del alimento tengo que hacer esas equivalencias y el veterinario que le gusta la nutrición y les ayuda con eso pues le va a quedar muchísimo más fácil si sabemos cuántas kilocalorías tiene el snack y cuántas kilocalorías tiene el alimento pues diario de mantenimiento de la mascota y lo otro pues que no deben ser riesgosos es decir como les decía Leja en la anterior charla o sea si con la boca abierta por ejemplo si es un hueso de carnaza el perro le puede pasar derecho evitarlo porque se puede atragantar se puede ahogar o puede perforar alguna víscera pues que los ingredientes sean inocuos que no vengan con puntillos ni nada de eso que ya les dije y si por ejemplo mi mascota es obesa o mi mascota tiene problemas renales pues que esas golosinas o snacks no vayan a afectar esa condición especial que tiene ¿listo? otra cosa súper importante aparte del entrenamiento es el enriquecimiento ambiental yo sé que seguramente muchos tienen el problema de que el perro les muerde los muebles que el gato les araña los muebles bla 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 si tenemos un enriquecimiento ambiental con una alimentación no es necesario que les compremos snack ni nada puede ser con la misma alimentación diaria la misma del alimento de mantenimiento podemos favorecer que ellos tengan un estímulo cognitivo es parte cerebral que aprendan a hacer ciertas tareas y al mismo tiempo pues que se diviertan comiendo entonces existen estos que pueden llegar a ser costosos pero también ustedes pueden hacerlos en su casa con tubitos de papel de baño o de papel de cocina o con botellita le hacen con cuidado un huequito con un bisturí y cuando el perro o el gato lo mueve pues bota el premio entonces digamos que es para mantenerlos entretenidos y aparte pues para que puedan comerse su snack o su galleta de una manera más lenta esto de acá son platos con obstáculos para la ración principalmente de gatos de perros ansiosos por la comida para que coman más lento pero hay que tener en cuenta que hay perros que son súper inteligentes y voltean el plato para comer del piso entonces tienen que estar pendientes si su perro gato les recomendaron este tipo de platos para que coman más lento es que no lo vayan a voltear porque así no perdieron el tiempo pero son muy buenos ayudan a disminuir la velocidad con que comen esos perros ansiosos que comen y luego vomitan veo algo en el chat bueno ya casi va a acabar supongo que es por eso que me escriben listo otra cosa que tenemos que tener súper en cuenta es que hay comportamientos que son valga la redundancia a problemas de comportamiento y no de alimentación son problemas asociados a conductas de estrés que tienen un reflejo en la parte nutricional por ejemplo hay perros que sí pueden tener una deficiencia nutricional y empiezan a comerse sus popis o porque tienen algún problema de comportamiento que tenemos que averiguar a qué se debe y que para eso es un etólogo un especialista en comportamiento y decirnos bueno es que su perro es tan ansioso porque usted se va todos los días y tiene un problema de ansiedad por separación y es que era un perrito rescatado y siempre lo dejaban solito o algo así o su perro bueno de eso depende yo no sé mucho de etología me gustaría saber más pero puede ser un comportamiento tanto nutricional como etológico mixto o independiente en el caso de pica que se coman las paredes que coman metales que chupen metal por así decirlo pero que la aman lo que les digo eso puede ser tanto de comportamiento como nutricional y que tengan problemas de ansiedad y en el caso de los gatitos pues digamos pasa que presentan enfermedades de tracto urinario bajo por estrés entonces ellos empiezan si sufren algún estrés inclusive durante la rutina de alimentación porque tienen que competir con un perro o con un gato por alimento y por agua pueden presentar esta clase de enfermedades asociadas a estrés y pues son problemas graves entonces es importante que ustedes también pues miren si ven algo raro que cambien la conducta a la hora de alimentación o en otras conductas pues lo lo revisen con su veterinario ¿listo? ¿qué está prohibido y qué está permitido? ya vamos a acabar ¿qué está prohibido y qué está permitido en el caso de las mascotas? la mayoría es porque las mascotas tienen un funcionamiento hepático diferente al de los humanos entonces igual inclusive si ustedes toman alcohol se pueden intoxicar entonces en el caso de las mascotas evitar el alcohol la cebolla y el ajo porque pues tienen un metabolismo hepático ciertas sustancias que son tóxicas para el hígado y en algunos casos puede llegar a un problema también renal entonces evitarlos el aguacate el chocolate y el café por favor el chocolate y el café tenganle mucho cuidado porque genera problemas gastrointestinales serios las nueces también evitarlas o sea esto es lo que no debemos dar nunca jamás o sea evitarlo al 100% listo digamos productos que en sus ingredientes en la etiqueta digan silitol que generalmente se encuentran en las gomas de mascar en los dulces en las cremas de dientes la ullama en el caso de los perros evitar los cítricos el coco no está muy bien determinado si puede hacerles daño pero pues yo digo que es mejor evitar si no estamos muy seguros listo entonces yo una vez le di porque me pidió aceite de coco y si le dio un poquito de diarrea entonces mejor evitarlo las uvas pasas las uvas pues en su forma tradicional y esto es muy importante la leche y sus derivados existe el mito de que los gatos aman la leche y si la aman pero pues nosotros podemos amar los dulces y nos pueden llevar a una diabetes entonces en los gatos evitar principalmente la leche y sus derivados en los perros también les harían generar muchos problemas a nivel de tracto gastrointestinal diarreitas pues eso es como pues a ellos las fastidia les duele ustedes saben lo mamón que es una diarrea y también para el propietario pues limpiar entonces no darles leche en lo posible a las mascotas si tienen un gatito huérfano o algo así existen lactoreemplazadores que pueden comprar con los requerimientos especiales del gato o del perro listo lo permitido como les digo como les decía para Celso todo es veneno nada es veneno depende de la dosis solamente pues no le vamos a dar el melón al perro o el melón al gato la sandía también se les puede dar obviamente sin semillas las manzanas el mango el banano con snacks que ustedes pueden dar si no quieren comprar galletas o algún producto en específico fresa zanahoria arándanos la piña la piña digamos que en algunos puede generar ciertas irritaciones como los humanos que el corazón no se parte la lengua entonces pues si quieren lo pueden obviar evitar la avena el brócoli la avena es muy buena pero lo que les digo no hay grandes cantidades la papita también ajón colombiano es muy común pero evitar las papas dulces yo no conozco ninguna papa dulce dentro de mi ignorancia culinaria pero pues evitar las papas dulces y la mantequilla de maní pues la pueden consumir los perritos pero lo que les digo en pequeñas cantidades listo voy a parar acá un segundito no sé si vieron por ahí a Merlin bueno hoy se portó bien ¿cierto? ¿cómo favorecer el consumo de agua en los gatos? que es un problema muy frecuente lo podemos hacer con alimento húmedo lo que hay que tener en cuenta con el alimento húmedo es que pues será más fácil el sarro porque las croquetas están diseñadas eso es otra ventaja del concentrado dentro de las muchas ventajas no digo que sea lo mejor ni lo peor solamente que es un factor adicional del concentrado el concentrado genera una fricción en los dientes entonces no deja acumular tan fácil el sarro en el caso del alimento húmedo tiende a generar sarro fácilmente sí a generar sarro en los dientecitos entonces hay que tener cuidado con el alimento húmedo en ese caso pero en el caso de los gatos es maravilloso para el consumo del agua nuevamente como les decía no dejárselo cerca a la taza de la comida habitual ni dejárselo cerca a la arenera obviamente y si pueden disponer varias coquitas a lo largo de su casa apartamento aparta estudio habitación con agua pues mejor ¿qué dietas sirven para evitar cálculos renales en gatos? bueno hay ciertas dietas específicas que vienen con un pH equilibrado que favorecen el consumo del agua porque vienen digamos con un nivel un poquito mayor de sodio pero sin generar un daño renal claramente para favorecer el consumo de agua los cálculos están relacionados con muchos factores pero principalmente con el consumo del agua entonces vemos que dietas de este tipo hay unas que inclusive dicen que vienen con con sistemas especiales para controlar la formación de cálculos ¿listo? ¿cómo realizar el cambio de alimentos? esto siempre se debe hacer gradual sea dieta de cachorro adulto de la misma marca de la misma referencia se debe hacer en mínimo 5 días es decir ir agregando levemente cantidades de alimento nuevo al anterior para irlo mezclando yo recomiendo que se hagan 10 días porque me queda más fácil hacer el cálculo a mí entonces el primer día adiciono 10 del concentrado nuevo 90 del antiguo y así sucesivamente así que el décimo día yo ya tengo 100% del alimento nuevo esto siempre se debe hacer porque cuando no se hace los perritos y los gatitos tienden a tener vómito y diarrea ¿listo? existen muchos mitos alrededor de que si yo compro X marca o Y marca yo he visto que en internet hay artículos que dicen que me va a generar tal cosa es muy importante que ustedes tengan en cuenta si esos artículos de dónde de qué fuente viene si es una fuente confiable si ese estudio se hizo con un gato o con 100 gatos o ese tipo de cosas no se den mucho guiar tampoco por las cadenas de whatsapp y esas cosas cuanto a las rutinas de alimentación es importante establecerlas que su gato o su perro sepa una hora muy puntual a la que comer por ejemplo Merlin ya sabe que le toca comer y está de fastidioso entonces por ejemplo ellos ya saben sus rutinas no cambiarlas tan rápido ni tan drásticamente de un momento a otro valga la redundancia es decir que yo le daba tres comidas y mañana ya solo le doy una o por ejemplo yo le doy a las 7 y mañana le doy a las 10 es igual que con los humanos como evitar gatos y perros velones y pedigüeños pues básicamente eviten darles darles de comer comida casera porque seguramente va a constituir un problema que se les van a subir a la mesa cuando estén comiendo que van a expulcarles las basuras tiende a ser un problema más que algo digamos de cariño hacia las mascotas porque en futuro van a tener que castigarlo regañarlo porque se sube a la mesa al adormir los platos entonces evitar darles comida casera como un premio digamos que al tiempo que comemos si digamos decimos como yo le quiero dar un pedacito de X de melón y yo no me lo estoy comiendo en un momento lo pico específicamente para él él sabe que es para él en su momento en su plato digamos que vamos a evitar ese tipo de conductas y el mito más frecuente y más común es que cuando sterilizamos un perro o un gato o perra o gata se va a subir de peso eso no siempre pasa pero es muy común porque los requerimientos nutricionales de gato entero o de gata entera versus uno esterilizado cambian porque ellos tienden a disminuir su actividad física y pues solamente sus requerimientos son diferentes porque ellos no van a tener que crear gatitos y perritos entonces lo ideal es que si ustedes se esterilinizan a su mascota pues hagan un ajuste o le digan al veterinario que les ayude a hacer un ajuste en la ración para evitar que su gato o su perro gane en peso de manera pues a consecuencia de esto y ya pues la referencia y las imágenes fin quedó pendiente de preguntas inquietudes a Camelín va a ayudar a responderlas voy a dejar la primera diapositiva mientras tanto bueno comencemos con las preguntas que nos fueron dejando por acá por el chat de YouTube bueno la primera Verónica Velázquez nos pregunta ¿cuál es tu opinión sobre la dieta BARF? bueno lo que les comentaba durante la charla las dietas BARF no 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 les puedo decir ahorita específicamente que es lo que traducen pero son como dietas crudas apropiadas biológicamente algo así que básicamente son alimentos crudos principalmente proteína cruda proteína animal cruda yo no la recomiendo por lo que les comentaba principalmente de las enfermedades transmitidas por alimentos porque es muy común o sea creo que de la mayoría de personas con las que he hablado que han dado dietas BARF sus perros o sus gatos desarrollan gastroenteritis severas que generalmente llevan a hospitalización por la contaminación de estos alimentos entonces yo no los recomiendo salvo en casos muy puntuales que lo que les digo que el gato o perro tenga una intolerancia mal pero o sea tipo que tú le das concentrado y te hace de una diarrea o que por ejemplo tenga un tumor y ese tumor definitivamente está respondiendo muy mal a un acompañamiento nutricional concentrado por ejemplo ¿cómo le recomendaría? pues básicamente que un veterinario te diga mira tienes que comprar este alimento en tales proporciones tienes que suplementarlo de tal manera no puedes dejarlo más de una hora servido en el plato después de que lo sacas de refrigerador o de comer entonces no lo recomiendo porque tiene muchos factores digamos negativos más que positivos y porque para el propietario tiende a ser porque para el propietario tiende a ser un poco problemático el manejo de estas dietas tener que acordarse cuánto tiempo sacarlo antes es para una persona muy dedicada muy cuidadosa y y que tenga como el tiempo de estar verificando eso entonces no los recomiendo como primera elección más bien como de las últimas perdonen si escuchan a mi gato estupiendo comida ok por acá tenemos otra ¿qué compuestos presentes en concentrados comerciales son potencialmente negativos para la salud? bueno digamos que creo que tanto nosotros como en el tema de las mascotas hay muchos componentes que generalmente nos dicen como eso está comprobado que va a causar cáncer bla 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 tipo el aspartame en el caso de las mascotas generalmente es un tipo los conservantes tipo BHT que tienen nombres súper largos seguramente ustedes han visto en esos videos que lo encuentran por ahí en internet sobre cuáles son obviamente las concentraciones de esos productos de esos componentes tienen que pasar un proceso de aprobación no es como que a mi hoy se me ocurrió echarle aspartame a la comida de perros y ya no eso tienen que pasar por un proceso de investigación los procesos de investigación pueden tomar la vida entera de una mascota en el caso de las mascotas de investigación 10-14 años entonces pues ellos investigan con un número de mascotas el efecto de esos productos y generalmente las dietas reconocidas y alimentos reconocidos traen esos compuestos o ingredientes en una ración muy baja y que no genera daño en la salud o sea es inúcuo para la mascota entonces no deberían causar un daño un daño en la salud como tal de las mascotas y lo que les digo una cosa es lo que yo le doy en el alimento o sea lo que yo saco el paquete y sirvo y otra cosa es lo que el organismo aprovecha y usa muchos de esos ingredientes que vemos en internet seguramente que dicen que causan daño simplemente es para conservar que la croqueta no se vaya a pudrir y simplemente en el organismo de la mascota no hace nada entonces yo creo que eso también es un mito que hay que romper respecto no solamente a los concentrados sino en general a la comida tanto humana como animal ok por acá y otra ¿qué dieta se le puede dar a una gata geriátrica que ha perdido interés al cuidado y está bajando de peso? bueno lo primordial es que y lo vamos a ver en la próxima charla un gato que no se acical es un gato enfermo y hay que correr el veterinario entonces en el caso de los gatos geriátricos hay que revisar primero pues solamente que sus dientes como en el caso de este chiquitín pues estén bien si no tiene dientes seguramente no le va a gustar comer croqueta entonces seguramente va a ser alimento húmedo que es importante en el caso de los gatos pues geriátricos darles el alimento diseñado para su etapa de vida es decir un alimento especial para un gato adulto o señor generalmente pues vienen lo que les digo con la etiqueta de más 7 o lo que les digo reportado adulto mayor geriátrico entonces mirar eso lo otro pues revisar los dientes y ya habla el veterinario porque un gato que no que no se cuida que no se acicala es algo no es algo normal me decías que está bajito de peso ¿verdad? sí eso puede verse lo que te digo a que pronto no estamos dando el alimento adecuado para el gatito que como lo que les decía pierde masa muscular por la vejez y lo otro pues que si digamos tiene algún problema a nivel de cavidad oral de sus dientecitos pues está consumiendo menos y seguramente por eso está flaquito entonces hay que llevarlo al veterinario eso es lo importante lo primero y lo segundo mirar la dieta que sea especial para geriátrico ok por acá tenemos una pregunta algo curiosa nos preguntan ¿qué hago si mi perro prefiere la comida de mi gato? es muy común es muy común que los perros se coman la comida del gato pues digamos si es un día no se va a morir el perro pero yo no recomendaría como les decía los alimentos de gatos vienen con ciertos requerimientos especiales para los gatos y no sé si recuerden me devuelvo ¿están mis diapositivas? bueno espero que las estén viendo la proteína de caninos mínima es de 20% las de los felinos son del 34% es decir que si yo le doy diariamente a un perro comida de gato sus requerimientos de proteína van a sobrepasarse y eso si ya me va a generar un problema me puede llevar a un problema renal y eso no lo queremos entonces yo recomendaría que si eso está pasando en tu casa que tienes un gato y un perro intentes darles la comida como separados y que el perro no sabe comer la comida del gato habitualmente o frecuentemente porque eso no le va a traer nada bueno para sus frutos lo contrario lo que les decía la comida del perro es para el perro y la comida del gato es para el gato ok tenemos otra por acá ¿cómo actuar frente a un caso de obesidad con felinos? bueno es muy común porque los gatos hay gatos activos hay gatos no activos duermen mucho entonces lo primero es determinar la condición corporal de tu gato es decir qué tan delgado qué tan gordo está en el caso de qué tan gordo está pues en una escala y con base en eso va a necesitar dependiendo de eso una dieta de mantenimiento especial para bajar de peso o si ya tiene una obesidad mórbida va a necesitar una dieta de prescripción especial para sobrepeso el problema pues con el sobrepeso tanto en gatos como en perros es que nos puede llevar a una diabetes a problemas articulares obviamente por el peso a daños hepáticos bueno un montón de problemas a nivel general entonces lo ideal es que tú lo puedas llevar a tu veterinario y él contigo se encargue de diseñar un protocolo de reducción de peso ¿en qué consiste el protocolo de reducción de peso? en que de acuerdo a esa condición corporal que yo te comenté si está muy gordo o muy flaco en el caso del tuyo que está gordito determinar para esa gorditud qué ración dar y cada semana irlo pesando ir bajando esa ración de manera gradual ¿por qué? porque si yo cojo un gato de 5 kilos y de un día para otro le doy la ración de un gato de 2 kilos primero el gato va a quedar con hambre va a ser insoportable y segundo a futuro me puede llevar a un efecto rebote ¿qué significa eso? que el gato bajó de peso muy rápido pero así mismo me va a volver a subir entonces es muy importante que los protocolos de reducción de peso vayan acompañados de una supervisión de un veterinario que lo esté pesando constantemente que si no baja de peso empiece a hacer pruebas porque hay muchas enfermedades tanto primarias como secundarias a la obesidad que generan que el gato no baje de peso entonces un gato que tenga un gracias Merlina un problema a nivel de tiroides o diabetes por sí misma entonces es importante también verificar que no sea un problema metabólico más que la obesidad ¿listo? ok siguiendo con el tema de la obesidad preguntan ¿qué tipo de fibra o antioxidantes se le podría dar? bueno generalmente en el alimento de ah perdóname ¿faltó algo? no no aclarando que seguía en la obesidad con los gatos listo listo bueno generalmente las dietas diseñadas para gatitos obesos ya traen suplementadas digamos esas fibras y digamos vitaminas y minerales necesarios para como antioxidantes vitaminas importantes en la parte de antioxidantes son vitamina E selenio y digamos en el caso de la fibra como de pronto pueden ver en la diapositiva hay fibras solubles y fibras insolubles cada una cumple una función hay enas que ayudan digamos a ampliar un poco el tamaño de la materia pecar o sea aumentar el volumen para poder diluir toxinas hay otras que simplemente ayudan inclusive en la parte de prebióticos hay fibras que son prebióticas entonces ayudan a las bacterias benéficas del tracto gastrointestinal entonces generalmente una dieta diseñada para un gato obeso contiene ya esto y pues obviamente lo que yo les decía las cosas en exceso son malas entonces si ya mi alimento trae estos componentes pues yo no necesito adicionárselos salvo que el veterinario te diga como perdón salvo que el veterinario te diga como no definitivamente este gato si necesita más de esto o de aquello y te lo recomiende dentro de la dentro de la fórmula ¿listo? pero generalmente si es una dieta diseñada para un gato obeso ya contiene este tipo de nutrientes viene generalmente con menos grasa con una proteína de mejor calidad la grasa pues genera muchas kilocalorías entonces pues digamos que viene light pero pues dentro de los parámetros adecuados para que la mascota no se nos vaya a enfermar ¿listo? ok continuamos con César Augusto que nos pregunta ¿qué opinas de darle leche deslactosada a los gatos de vez en cuando? pues digamos que no es recomendable o sea no la verdad no es recomendable pero si digamos tú le das a tu gato que se yo menos de una copita guardientera deslactosada y no te hace diarrea pues se lo puedes dar por ahí una vez al mes una vez cada dos meses no hay problema pero la idea es que no sea algo habitual y pues si le genera diarrea no o sea es como si digamos por ejemplo yo sé que ciertas cosas me hacen daño entonces por ejemplo si yo sé que a mí el vino me hace daño y me va a mandar para el baño pues no me lo tomo entonces en ese caso si al gatito le hace mucho daño la leche deslactosada pues no dársela no es no es lo ideal pero pues si no te hace diarrea pues lo puedes dar en muy pequeñas cantidades para yo una vez al mes pero no no la recomiendo ok bueno ¿hay alguna contraindicación para darle una dieta con más de 40% de proteína a un gato? no especifica pues es la misma pero me imagino que si es en cuanto a gatos bueno existen ciertos como o sea hay mínimos y máximos de proteína lo mínimo en gatos es 34 lo máximo puede llegar hasta 40 ¿cuál sería la contraindicación? que tenga algún problema renal definitivamente la proteína en pacientes renales tanto en perros como en gatos debe ser inferior bueno mínimo inferior que no vaya a generar problemas en las mascotas entonces pues dentro de mientras está dentro de los parámetros digamos mínimos y máximos de canino o felino no hay ningún problema pero si tiene un problema renal o alguna otra otra parte relacionada con o hepático también pues si está contraindicado inclusive si tienes un gato o un perro con problemas hepáticos o renales tienes que darle una dieta especial que cumpla con esos requerimientos tanto de proteína como de sodio como de todo para pues para evitar que se te vaya a complicar la nutrición es un apoyo complementario a los medicamentos es decir que si yo tengo un gato con problemas renales y le compro comida renal no significa que yo no le tenga que dar más sus medicamentos obviamente le tengo que seguir dando esos medicamentos pero la parte nutricional apoya y complementa ese tratamiento como también para que tengamos en cuenta ok y nuestra última pregunta es estaría mal si en la dieta de mi perro mezcla pienso y comida casera cocinada específicamente para él no o sea digamos si tu veterinario te dio una dieta específica diseñada para firulais entonces lo ideal es que tu veterinario sepa cuántas kilocalorías tiene esa dieta que te recetó o que te mandó y que sepa cuántas kilocalorías tiene el pienso o el concentrado y te pueda hacer el cálculo que te diga como mira le das tantos gramos de esto tantos gramos de aquello para poder suplir sus necesidades diarias porque si digamos por ejemplo lo más común es que llevemos el obesidad pero por ejemplo puede que pase que yo le dé no sé por ejemplo mi veterinario me dijo dele papita y le doy un montón de papita y tres papitas de concentrado a ese perro o ese gato se va a desbalancear totalmente entonces lo ideal es que el veterinario te diga en qué proporciones debes mezclar esa comida lo mismo se debe hacer con las dietas ya preparadas si yo le quiero mezclar a mi gato alimento húmedo con alimento seco yo tengo que saber de alimento seco cuánto me equivale de alimento húmedo cuánto me equivale el del seco y para poder mezclárselo sino sobrealimentarlo o por el contrario darle menos comida a la que requiere ok bueno quiero finalizar esta sección de preguntas pues leyendo unos aportes que nos regalaron Juanita Avello nos regaló el significado de las siglas RAR que traducen alimentos crudos biológicamente apropiados y es de Nathalie Cruz que nos daba la sugerencia de poner la comida del gato en un lugar más alto puede evitar que el perro la consume ah sí esa es una muy buena sugerencia y bueno para nuestra audiencia la palabra la palabra clave del día de hoy es urina le agradecemos nuevamente e inmensamente a Silvia por su excelente ponencia le agradecemos haber estado hoy con nosotros y a ustedes también listo muchas gracias entonces nos vemos entre ocho días para para otra charlita sobre gatos y perros entonces espero que les haya gustado esta me avisen si hable muy rápido muy lento también espero retroalimentación muchas gracias Silvia vale chayito se cuidan gracias